Vamos a hablar de procuración de órganos porque Santa Fe ya había marcado récord en septiembre, se habían logrado 12 procesos de donación, estábamos en 75 en lo que iba del año, pero me dice Martín Cuestas del Cudayo que ya estamos en el récord, ya igualamos el récord del año anterior. ¿Cómo estás Martín? Hola, buen día, gracias por la invitación. Sí, así es, en septiembre se habían registrado 12 procesos con los cuales llegamos a 75 y en los que va de octubre se han producido dos donantes más, así que estaríamos en los 77. Que fue el indicador récord ya del año 2018. 2018 y 2017, es decir, acá estamos hablando de un nivel en la procuración que está muy avanzada y por sobre todo sostenida, que eso es lo que nosotros ponemos más hincapié en el mantener el logro conseguido para darle una continuidad, digamos, a todo este proceso que es donación-transplante. Es decir, cuanto más donantes haya, más trasplante vamos a conseguir. Y si lo mantenemos a esa cifra, la esperanza que tienen los pacientes es mucho mayor. En promedio, ¿cuántos procesos de ablación y de donación están registrando ustedes? En promedio de 8 o 9 donantes mensuales, algunos, como unos meses hemos llegado a 14 donantes, otros hemos hecho 4 o 5, lo importante ya te digo, por ahí esto, yo siempre lo digo, son el hablar de cifras, la verdad que a mí no me entusiasma mucho, pero, ¿por qué? Porque, según como lo tomemos en el año, son años calendarios, que sirve para dar una estadística, pero para los pacientes en lista de espera no existe el calendario, no existe, para la procuración tampoco. Llegaremos a un récord y, bueno, el año que viene empezará de nuevo el conteo, o sea que nosotros intentamos darse una continuidad, pero también, como no me gusta mucho, pero lo acepto porque dar este tipo de noticias también es muy alentadora para los pacientes que están esperando. Demostrar el trabajo que se viene realizando es permitir que ellos tengan mayor grado de esperanza. Hablabas de estos pacientes que, obviamente, reciben una esperanza cada vez que se conocen estas estadísticas porque dicen, bueno, yo tengo posibilidades de acortar mi tratamiento, tengo posibilidades de enfrentar esta cirugía. Hoy, ¿cuántos son los pacientes que están en lista de espera aquí en Santa Fe? En la actualidad son 575 pacientes, o sea, llegamos a disminuir, siempre el límite eran 600, más de 600. Hace dos, tres años que en la provincia venimos diciendo que son menos de 600. Este también es un hecho positivo en el cual hemos logrado en los últimos 8 o 9 años amesetar la lista de espera. Es decir, a pesar de las continuas y crecientes indicaciones de trasplante que tienen las distintas enfermedades, por lo cual hace aumentar esa lista de espera. En gran medida por la cantidad de trasplantes realizados a partir de los donantes antefecinos, esa lista de espera no ha aumentado, incluso ha logrado descender unos puntos. Y bueno, nosotros siempre decimos, ojalá el proceso tenga continuidad para llegar a hablar dentro de 7 o 8 años de un descenso confirmado en esa lista. Martín, recién mencionabas que cada vez son más los diagnósticos de pacientes que necesitan un trasplante. ¿En qué patología se ha incrementado precisamente este diagnóstico? Ustedes lo notan. ¿En dónde hay más demanda? Principalmente sigue habiendo en los enfermos renales más patologías o por ahí más tratamientos los cuales quizás no tienen la cura definitiva, por lo tanto van a indicación de trasplante y también con muchas de las enfermedades hepáticas y pulmonares. Ahí es donde más se nota la cantidad de pacientes en lista de espera. Sí, sí, la más grande siempre es la renal, seguida por la lista de espera de pacientes con insuficiencia hepática y después está la intratorácea cardíaca y pulmonar. Recién recibas que el hecho de sostener la estadística, más allá de que los números uno puede no gustarle, pero el hecho de sostener la estadística se refiere indefectiblemente a un trabajo muy intenso que se está dando en los hospitales y en las clínicas. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo ha mejorado en este tiempo? Bueno, hace 10 años hemos puesto en marcha unas estrategias las cuales nosotros consideramos que eran las sindicadas. Cuando digo nosotros hablo desde el Ministerio de Salud y los mandos inmediatos inferiores de la salud en la provincia, directores de hospitales principalmente, en las cuales basan la estrategia en la capacitación de todo el recurso humano, tanto el que participa activamente en los procesos de donación como en los que indirectamente lo hacen por ser personales médicos, enfermeros, administrativos, defectores sanatorios o hospitales que hacen más fáciles y más rápidos, por lo tanto más eficaces los procesos de donación. Y en esto me permito reconocer a todo el equipo de Cudayo en la provincia y a todo el personal sanitario también que desde horarios y lugares no visibles, son claves para que los procesos se lleven a cabo y se salven vidas. Entonces, si nosotros estamos con una concientización hacia la comunidad en la cual transmitimos el mensaje de lo importante que es estar informado, de que entiendan por qué trabajamos, qué es lo que hacemos y para quiénes trabajamos, que son los pacientes en la lista de espera, y la sociedad lo ha entendido con la ayuda de la ley, con la ayuda de ustedes, digamos, de los comunicadores que transmiten ese mensaje, nosotros entendemos que debemos estar preparados para absorber esa demanda. Y bueno, esa demanda la realizamos a través de la... la absorbemos a través de la capacitación en todo el recurso humano. En estas capacitaciones, en este trabajo que ustedes realizan, ¿notan que hay menos miedo, menos dudas por parte de aquellos que pueden ser donantes? Sí, sí, así es, de toda sociedad, porque ese miedo o esa... esa preocupación que se tenía, cada vez menos, es por desinformación. Y es normal, es normal que uno tenga... le tema a algo que no conoce. Entonces, para quitarse ese miedo, lo importante es informarse. Después, uno puede estar de acuerdo o no con la donación, pero lo que nosotros queremos es que todos estemos informados, que todos sepamos de qué se trata, y por sobre todo, para quiénes trabajamos. De la cantidad de personas que intervienen en los procesos, de las posibilidades que hay para informarse y conocer cada uno de los procesos. Los mismos pacientes tienen acceso al sistema informático para saber cuándo participan de un proceso de donación, de cómo es el cuidado que deben tener después de una vez trasplantados. Bueno, también, obviamente, trabajamos con programas en cuidado de abordaje de la enfermedad renal, también estamos con el programa provincial de hemoterapia, todo lo que tiene que hacer referencia a la donación. Y nosotros tenemos un tema que dice, donar hace bien, porque lo vemos, trabajamos también, como te decía, con un grupo de pacientes trasplantados, entonces, que nos transmiten, digamos, esa experiencia. Y nosotros nos unimos, o ellos se unen a nosotros, o nosotros a ellos, para transmitir ese mensaje. Y repito, siempre todo va el trabajo hacia las personas que están esperando, tanto el trabajo específico del proceso, como el trabajo psicológico también, a través de las personas que ya han pasado por ese tema y los ayudan a esperar. ¿Esas personas que ya han sido trasplantadas, van y visitan a los que están en lista de espera? ¿Cómo es este mecanismo? Lo que tenemos es un, lo que se llama el Consejo Asesor de Pacientes, que son reuniones mensuales que realizamos en la provincia. Se realiza también a nivel nacional, uno, pero en la provincia somos uno de los primeros y los que cuentan con la mayor cantidad de pacientes. En Cuadero, la verdad que yo me enorgullezco del equipo de trabajo social que tenemos, porque, la verdad, el trabajo diario y específico que realizan es digno de imitarlo y es digno de conocerlo también. Siempre publicamos que esas reuniones están abiertas principalmente para las personas trasplantadas y las personas que están en lista de espera, pero también para la comunidad y todo aquel allegado que tenga algún conocido o algún familiar pasando por una situación de trasplante, ya sea esperando o sea trasplantado, que puedan acercarse y conocer, sobre todo, cuáles son las posibilidades que tienen, los derechos que tienen, la ley que hay del trasplantado. Entonces, bueno, cuando uno demuestra esas cosas, se ve que se va por el buen camino, pero al mismo tiempo también se ve que nos queda mucho camino por recorrer porque sigue habiendo pacientes que están esperando. Hablabas del camino por recorrer. ¿Cuál va a ser el desafío que tenga el Cudayo el año que viene? Primero, las estrategias, como te decía, que fueron de hace 8 o 10 años y están brindando sus frutos, seguimos tratando de aumentarlas, de aumentar generalmente la procuración de órganos y tejidos. Y para eso también hay muchas unidades ya planteadas en lo que es aumentar la procuración en los distintos efectores de la provincia. Es decir, que todos los puntos principales referentes de la provincia tengan su unidad generadora de donantes, porque los fallecimientos están en toda la provincia. Aquí lo que se trata es de utilizar las herramientas de cada lugar, de cada efector, de cada hospital. Básicamente, ya sean, normalmente Reconquista, Rafael, Avenado Tuerto, que tengan su capacidad propia, su equipo propio de procuración, no solo de procuración también, sino de información a la sociedad. Si bien lo hacemos nosotros, pero creemos que si hay unidades propias en cada lugar, la información va a ser mucho mejor, más diaria, más directa, y por lo tanto, quizás el entendimiento de la sociedad va a ser mucho mayor. Por eso hoy, cuando uno disgrega la estadística, se encuentra con que los grandes centros de procuración sigue siendo el Clemente en Rosario y en Cuyen, aquí en Santa Fe. Así es, sí, por una cantidad y densidad poblacional, quizás son tres veces más en Rosario, del sur de la provincia, que el centro norte. Pero el criterio siempre es el mismo, la guía que tenemos, o sea, el alineamiento de trabajo es provincial, y sí, obviamente, en las grandes ciudades, Santa Fe y Rosario es donde más donantes hay, pero también es donde más donantes, donde más patología neurocrítica, ¿no es cierto?, es concentrada. Así que, y eso, y también la idea es sumar a la mayor cantidad de pacientes que ya están trasplantados, a que se sumen a este tipo de reuniones, a que juntos aporten, porque en definitiva el espacio es de ellos. Nosotros guiamos, pero el espacio es de ellos, de comunicación entre ellos. Hacia ahí van fundamentalmente basadas las próximas estrategias. En cuanto a la logística, ¿se necesita un avión, un helicóptero sanitario, o con lo que los recursos disponibles hoy está bien? Sí, está bien, pero sería de gran ayuda, iría de la mano con las estrategias planteadas que son de aumentar los distintos puntos de la provincia. O sea, Santa Fe, la geografía de la provincia hace que las distancias en algunos lugares no sean tan accesibles. Por lo tanto, si uno contara con ese tipo de transporte, la verdad que estuvo hablado, también está hablado. Uno siempre atiende las... Atiende la urgencia. No, no es ajeno, digamos, a todas las ocupaciones de salud en la provincia y no de salud también. Entonces, quizás entiende y uno se va acomodando a las distintas situaciones, pero bienvenido sea si lo tenemos. Por supuesto, mucha más gente se va a beneficiar. Martín, nosotros te agradecemos tu tiempo, obviamente todos los datos, y ojalá en diciembre estemos hablando de un récord mucho mayor, porque ya estamos, ya superamos el récord del año pasado, sobre todo por lo que mencionabas, la cantidad de pacientes que están en lista de espera y lo necesitan para continuar viviendo. Así es. Bueno, agradecido soy yo, en nombre de todo el equipo de trabajo de Cudayo, todo el equipo provincial que, bueno, siempre el transmitir este mensaje de manera oficial y hace que las personas que están esperando sigan esperando, pero de una mejor manera. Gracias de nuevo por venir. Gracias a ustedes.